Hola, hola mi gente hermosa, Dios me los bendiga, muchísimas gracias por estar una vez más viendo aquí un otro video en Araceli y su cocina. Hoy les traigo como hacer un rico chirmol de chile chiltepe, vean aquí lo tengo y se los voy a estar acercando para que ustedes vean bien bien cual es, es este. Muchos lo conocen como chiltepín o chile piquín si no me equivoco, así que nosotros lo conocemos en Guatemala como chile chiltepe. Este ya tengo un video como hacerlo en verde, ahora les voy a estar mostrando como hacer el chirmol así madurito que sale también bien sabroso. Voy a estar ocupando un manojito aquí pequeño de cilantro, un cuarterón de cebolla, dos limones medianones, si ven aquí. También voy a estar ocupando sal, ya saben sal al gusto, así que nos vamos a ir a preparar este delicioso chirmolito de chile chiltepe maduro. Aquí les voy a estar mostrando también, ahorita les voy a estar dejando aquí que vean donde la mata, donde los fui a cortar para que también puedan observar como es la mata. Y aquí les voy a estar mostrando la matita de chile donde estuve cortándolos, vean, está aquí como ven bien, bien llenita del chile chiltepe, así es como le decimos nosotros. Miren como está, así que voy a estar haciendo, como ven de los maduritos y pues quería mostrarles aquí de la matita donde los estuve cortando. Muy bien, aquí ya tengo ya picado la que es la cebolla, el cilantro y ahorita también ya partí lo que es el limón, así que ahorita vamos a machacar lo que es nuestros chilepe maduros. Solo lo que voy a estar haciendo es agregándole un puñito de sal acá, que esto también me ayuda como a hacerlo más. Y lo vamos a estar así como ven machacándolo. Ya cuando lo tengamos ya bien machacadito vamos a estarle agregando lo que es el jugo de limón. Muy bien, vean, ya que lo tengo así ya bien machacadito, ahora voy a estarle agregando lo que es el jugo de limón. Así que como ven aquí ya le estoy extripando ya el último, la última rodajita. Si ven se lo dejo caer aquí como que encima de mi machucador para que pues lo vaya limpiando de una vez ahí el juguito de naranja. Así que, el juguito de limón, perdón. Y así es como me quedó, vean, ya esto es solo con el juguito de limón. Así que ahorita lo que voy a estar haciendo es quitándole lo que es aquí mi machucador y le voy a estar agregando lo que es este, un poquito de agua. Aquí agua ya va a ser al gusto de ustedes y también no les estuve mostrando que le voy a estar agregando también unas gotas de vinagre de manzana. Y aquí le voy a estar agregando lo que es el agua. Lo voy a estar dejando donde yo quiero, ¿sí? Si ven le estoy agregando toda el agüita. Ya el agua es opcional, cuánto le quieren agregar ustedes. Yo le estuve agregando como más o menos un tercio de taza de agua. Eso fue lo que le estuve agregando. Ahorita le voy a estar agregando lo que es el vinagre que le estuve diciendo. Vamos a estarle agregando aquí. Miren, le voy a estar agregando lo que es una cucharadita. Esta es de las cucharadas chiquitas como de café. Le estuve agregando una de esas. Y ahora le voy a estar agregando también un poquito de sal. Ya que le agregamos, ya vieron que le agregamos un poquito cuando lo... Cuando lo estaban machacando, así que le voy a estar agregando eso de sal. Y aquí también le voy a estar agregando lo que es cilantro y la cebolla. Yo a la cebolla le agrego bastante, ya que a mí la cebolla me encanta mucho en el chirmol de Chiltepe. Y ahí será ustedes cuánto le quieran agregar. Es muy fácil y bien sabroso para acompañar cualquier comida así con el picantito que da este chirmolito. Que es muy, muy sabroso. Miren. Y así es como me quedó. Ya lo terminé, vea. Está bien, bien, bien rico este chirmolito de chile. Yo le eché bastante cebolla, pero esto ya es opcional. Si ustedes gustan, le pueden echar menos. Y pues, si ven, quedó ahí bien, bien bueno. Perdón que al principio no les dije del vinagre, pero se los estuve mostrando. De vieron, le estuve agregando lo que fue una cucharada de estas pequeñas cafeteras. Y así nos quedó. Está bien, bien bueno, bien delicioso. Vieran el olorcito que saca este chirmol de chile de Chiltepe. Pues nosotros lo conocemos de allá. Pues yo de donde soy lo conozco como Chiltepe. Mi país, Guatemala y del área donde soy. Yo no sé de ustedes cómo le conocen. Pero es un chile que da muy rico. Este chirmol da muy rico sabor a las comidas. Más si se van a comer un pedazo de carne asada, un pollo frito. Esto queda delicioso para acompañar. Así que espero que les haya gustado. Y lo puedan hacer en sus casitas. Ya saben, si no tienen, pues también pueden sembrar sus matitas. Yo esa, mi mata, yo la estuve sembrando acá. Ya que si viven en Estados Unidos, a veces es muy difícil conseguirlo. Pero si ustedes consiguen la semilla y lo siembran, el Chiltepe es bien agradecido y nace. Así que vean, aquí está mi delicioso chirmol. Nos vemos para la próxima. Espero que les haya gustado. Se me cuidan. Les mando muchas bendiciones. Un fuerte abrazo. Y nos vemos para la próxima. Dios me los bendiga. Bye, bye. Bye.